Música Bien y luego de 35 días de huelga, los trabajadores del sector salud decidieron levantar la misma. Luego de 35 días de huelga, los trabajadores del sector salud levantaron su medida de fuerza y a partir de este jueves regresarán a sus puestos de trabajo, normalizando la atención en los centros de salud. Sin embargo, si en un plazo de 10 días no hayan propuestas, reanudarán esta medida. En ese contexto es que nosotros el día de hoy en asamblea ya nos vamos con esa fortaleza de que los consejeros están al lado de nosotros a suspender la medida de fuerza para poder permitir que las autoridades también hagan las gestiones, definitivamente. ¿Cuándo se suspende? El día de hoy estamos suspendiendo ya la medida de fuerza hasta probablemente unos 10 días que se dé ya la situación de las gestiones que se tienen que dar. Esta decisión fue tomada luego de la reunión con los congresistas, consejeros y el mismo gobernador regional. Según precisó el secretario general de trabajadores de salud, Carlos Morales, los funcionarios tienen 10 días para sincerar el monto total de la deuda y esperan realicen las gestiones para el proceso de nombramiento. Al piego y a la dirección regional a cuánto asciende la deuda de cada una de las unidades ejecutoras, igualmente con el tema de los 158 soles que informen cuántos trabajadores se encuentran inmersos en este problema. Y lo del tema del concurso interno, obviamente que estamos a la espera de que el servir devuelva el CAP debidamente ya aprobado para que el Consejo el día de hoy sea comprometido tan pronto llegue el CAP definitivamente lo aprueban como ordenanza regional y con esto se habiliza dos cosas, el tema del nombramiento de contratados para el 2016 y el tema del concurso interno. El dirigente indicó también que la recuperación de las horas perdidas por esta huelga estará en manos de los jefes de los centros de salud.